Muy buenos días, muy buenos días, un día soleado, aquí estamos del otro lado del Brooklyn Bridge, del lado de Brooklyn, el parque que está alrededor del River, River East, y ese es el puerto número uno, el pier número uno, y un restaurante allá en el frío, bonito, y de al lado de acá, mucho parque, mucho parque, muy fresco todo, allá se ve en Manhattan, cerca de Wall Street, Brown Wall Center, y acá está la avenida, la gran avenida que va hasta el Bronc, el North North, el Manhattan Beach, y acá todo lo que es la punta, el South, el Tantown, es el Distrito Financiero, y acá uno de los, um, pier, pier 70, el Tantown el Centro Financiero, el Tantown, y aquí la Tantown, ha llegado cero, viene avanzando, subiendo es la isla con brazo de oro es un poco de mantenimiento y allá al final está el pier para ir a estar en el island y poder favor island desde ese pier yo hice el tour hasta arriba al norte y acá muy bonito el parque, todo es parque, parque fresco muy agradable es la isla de la lava y así y y y y y y ¡Gracias!